¿Tienes un poco de maní en casa? Entonces mira este video, seguramente te encantará. Es muy fácil de hacer y con pocos ingredientes. Comenzaré esta receta por vaciar en una sartén a fuego bajo una taza de azúcar. Le agregaré un cuarto de taza de agua a temperatura ambiente. Un chorrito de vainilla, puede ser transparente o con color. Además, opcionalmente, agrego colorante rojo para alimentos. Una taza de maní con la piel roja que tiene cuando los pelamos. Y aquí mezclamos constantemente hasta que se observe que el agua se ha consumido. Y que el azúcar sea adherido al maní o cacahuates. Cuando ya se les pegue el azúcar, lo seguimos mezclando y apagamos el fuego. Ahora, sobre una bandeja con papel encerado, vaciaré el maní garapiñado. Y lo esparciré bien para que queden lo más separados posible y se enfríen pronto. Hoy quiero enviar un saludo especial a nuestras amigas Inés Domínguez de México. Y para J.B. Lisette que nos sigue desde Colombia. Muchas gracias por ver y comentar las recetas, amigas. Una vez fríos, ya podemos disfrutar de esta receta de maní o cacahuates garapiñados. Después, en la sartén a fuego bajo, de igual forma agrego una taza de azúcar. Un cuarto de taza de agua. E iré mezclando estos ingredientes. Se observará cómo va cambiando el color. Y se irá reduciendo hasta verse sólida. Y enseguida se pondrá líquida nuevamente. E irá cambiando a un color café. Una vez hecho el caramelo, agregamos una taza de maní sin piel. Y mezclamos constantemente hasta que se haya integrado por completo. Luego agregamos un chorrito de vainilla, ya sea transparente o con color. Incorporamos la vainilla muy bien. Amigos, estas recetas con maní o cacahuate, como también se les conoce, son muy sencillas de hacer. Con un resultado en verdad delicioso. Una vez incorporada la vainilla, retiramos del fuego. Y para formar nuestra rica palanqueta, vaciamos todo sobre una bandeja con aceite. Si no tienes una bandeja para horno en casa, puedes usar otro recipiente. Siempre y cuando resista el calor. Vaciamos entonces el maní con caramelo lo más pronto posible, antes de que se comience a enfriar. De lo contrario, sería más difícil formar la palanqueta. Entonces, estando aún caliente, aplanamos con la cuchara. La puedes dejar tan delgada como te guste. Solo hay que considerar que mientras más delgada la dejemos, será mejor a la hora de comer la palanqueta. Ya que el caramelo endurece cuando enfría. Dejamos enfriar un poco. Solo hasta que tú la puedas tocar sin quemarte. Y con un cuchillo engrasado cortamos en trozos más pequeños. Después de esto, dejamos enfriar por completo. Y estará lista esta rica palanqueta de maní. La cual preparamos muy fácil y con muy pocos ingredientes sencillos de conseguir. También puedes hacer la palanqueta de forma redonda si lo deseas. Y déjame decirte que si no te gustara el maní o cacahuate, puedes usar almendras o nueces. Solo recuerda que tienen que ser naturales, sin tostar ni saladas. Prepara estas recetas en casa, estoy segura que te encantarán. Y regresa a decirme en los comentarios que te ha parecido. Muchas gracias a todos por quedarse a ver el final de este video. Nos vemos muy pronto en la siguiente receta. Hasta la próxima y buen provecho amigos.